Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal que no se me note para nada, que literalmente estoy más sobado que nada. ¡Tú lo has dicho, chavales! Estamos en el mapa de Banco. En este caso estamos con Doc y... y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Lo he dicho, mapa de Banco con Doc en modo de bombas. Vamos allá. De hecho, ya sabéis que siempre me pongo a Rook, tío, y digo, tío, me voy a poner a un Doc, ¿sabéis? Porque ya sabéis que yo suelo piquear mucho. Cuando me pongo una A, cojo lo que sea, suelo piquear mucho, ¿sabéis? Suelo jugar muy agresivo. Y... y la verdad es que muchos de vosotros me lo decís, Pablo, si juegas así con estos personajes, ¿por qué no te pillas un Doc para curarte de vez en cuando? Y que te va a ayudar más, ¿no? Y es que tenéis razón, sinceramente. La verdad es que no voy a... a negar la razón que tenéis, ¿vale? Bueno, no aparece nadie por ahí, raro, tío. Se empezó a hacer ese Priefer. Algunas veces me llevo a uno, otras veces no. Mala suerte. En este caso no nos llevamos a nadie, así que nos metemos para punto. Vamos a poner aquí unos alambres que ya, como siempre digo, el tema de los alambres son súper importantes. Parece ser que no pueden abrir conexiones. Perfecto. Me encanta. Es una cosa que me apasiona mucho. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, tenemos gente arriba del cuadrado, drone en cuadrado. Está esta Ivana. Fuera del cuadrado. Vale. Raro que nos repara que para de primeras, ¿eh? Hay que tener cuidado porque literal que pueden saltar, ¿sabes? Como ahora pueden saltar por la... por la claraboya esta. Hay dos personas ahí, ¿eh? Vale. Vale. Vale, no pago para atrás. Vas a aguantar y ya está, tío. No tengo prisa tampoco, ¿sabes? No tengo prisa tampoco, ¡chavales! Sorteo abajo la edición, ya sabéis. Tendría el paso del año 5. Te lo quiere ganar totalmente gratis, amigo. Participa. Vale. Vamos para atrás. Vale. Buen escudo este. Buen escudo este, que no... Un escudo tocando aquí. La verdad es que sirve, ¿eh? No te da nada. Vale. Tenemos alquilada aquí. La ventana parece ser. Lo tenemos en la ventana. A lo mejor me lo ente a tirarme incluso, ¿eh? Tipo, si veo que sigue ahí... Me lo ente a tirarme, ¿eh? Porque me lo cargo y son dos. Vigil, stop. One more. Yo lo que te digo, si sigue ahí el... El... El glass... Me renta a tirarme, ¿eh? 100%. 100%. Vamos. Vale. Esa es gridlock. Vamos a holdear aquí. Aunque me da miedo el glass, ¿eh? Porque el glass puede estar todavía arriba en cuadrado o algo, ¿sabes? Bueno. Vale. Falta gridlock que está en ciber. Y el glass fuera del cuadrado. Vamos a aguantar aquí. Esto va a pira aquí. Va a abrir el ángulo dentro de nada la gridlock. Mírala. Por ahí viene. Vale. Va a entrar por closer. ¡Vamos! ¡Nais! Ya he jugado, ¿eh? La verdad es que suelen... Están poseando lento, ¿eh? Están poseando lento. Eh... Raro. La verdad. No te voy a negar. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Lo hemos jugado muy bien. Tanto mi equipo como yo lo hemos jugado bastante nice. Así que... Bastante, bastante nice. No, chabeles bastante bien. Además, ¿quiénes quieren ir a área abierta? ¿Cómo quieren ir a área abierta? Estos señores. Está mal de la cabeza colgado. ¡Venga, va! Vamos a darle caña. Ya lo he dicho, chao. Les han sorteado abajo en la descripción. Perdonad por si no estoy animado como suelo estar siempre en lo que sea, pero es que me acabo de levantar. Estoy con la cara de empanado bastante fuerte, además. Y sinceramente, pues eso, ¿no? La verdad es que, fíjate, no tengo ni agua, bro. Aseguren las bombas. ¡No tengo ni agua! ¡Oh! Vale, a ver. Hostia, vale. Vamos a reforzar la hatch de ciber porque nos vamos a quedar... De ciber, digo, de... De... De aquí, coño. De... De servers. Porque nos vamos a quedar aquí abajo en servidores. Así... Así que lo he dicho. Voy a cerrar incluso la puerta esta. La voy a cerrar. Y nos vamos a quedar en servidores. Vamos a poner... Vamos a poner aquí también un alambre. Incluso nos renta, también te digo. Poner esto aquí y cerrar esto. No creo que sea. Le regalamos la... La... Por así que la... La... Joder. La... Las escaleras. Pero, ¿qué quieres que te diga, bro? Jagger, ¿qué han ido? Puta... Ah, no me acuerdo cómo se decía el alambre, bro. Fuck. ¡Ah, tengo yo unos! Nice. Que no lo sé, que no lo sé. Vale. Ok. Ok. Vale. Tenía yo unos. What the fuck? ¿Le he puesto unos arriba? Ah, no, no. No le he puesto. Tío, estoy súper empanado, bro. Vale, tengo ya uno aquí conmigo. Vale. 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 Vale, esto es, eh. Bueno. Tío, ¿se sigue moviendo la mesa, bro? No, no. Vale. A lo mejor son las lladas mías, tío. Vale, eso es el pavo. Esa puerta, tío. Hay que cerrarla, eh. ¿Qué ha ido? De... De... Joder, hermano. No sé hablar inglés, bro. Mira el zacher, eh. Se ha quedado achantado. Míralo, míralo. Míralo la cara. Dice, ahora mismo ese pavo está diciendo que le des like, que activa la campanita y que te suscribas al canal. Totalmente gratis. Míralo, míralo. Y que participes en el sorteo ya que estás. Es que míralo ahí en la cara, bro. Sí, la puta cara, tío. Míralo. ¿Cómo sabe el zacher también, eh? ¿Cómo sabe el zacher, eh? ¿Vana? Voy a aguantar aquí, eh. Aunque lo más seguro es que me haga perifer y muera. Vale, el billillo está en cocina. Aguantamos. ¡Aguantamos, amigos! Tenemos alambres, así que si viene por túnel lo escuchamos. Es raro que no venga nadie por garaje. Vale. Dice que hay uno garaje, efectivamente. Era raro, eh. Era raro que no pusiese nadie, que no viniese nadie. Ahí están lineando. Vale, tengo gente arriba. A lo mejor se tira por ascensor, ¿puede ser? No sé, pero vamos. Garaje, pero no piquea, tú. ¿Qué se ha ido el pavo? Madre mía, tío. Qué gente. Juega súper lento esta gente, bro. Me aburre mucho, te lo digo, eh. La gente que juega así. Me aburre muchísimo, bro. Me aburre muchísimo, bro. Pues nada, nos vamos a dedicar a jodear esto. También te digo una cosa. También te digo una cosa. Vamos a... No te lo he dicho yo. Queda el último atacante. Cinco segundos y fuera. ¡Vamos! Nice. Juegan súper lento esta gente, bro. Juegan súper lento, bro. No sé qué les pasa, hermano. Pero bueno, no sé. Pues sea, la verdad es que... Literalmente a los diez últimos segundos. Pero bueno, la verdad es que no me voy a quejar. Vamos a ir... Yo iría a archivo de una sin pensarlo. Pero permitirme que no me coja a Doc en esta ronda para ponerme a un pulse, ¿vale? Vamos a jugar en el punto. Ya que vamos a jugar en el site. ¿Por qué no? Nos pillamos un pulse y si van por arriba, pues lo podemos matar con mucha facilidad, ¿no? Vale, pues vamos a archivos. Yo voy a por mi botella de agua porque literalmente que me estoy quedando... Ah, pero que no queda agua. Vale, que queda muy poco. Muy bien. Pues la verdad es que está genial. ¿Vosotros sois de beberos tipo lo que queda siempre de abajo de la botella de agua, bro? Yo soy un poco... Tengo pánico de esas cosas, ¿eh? Yo creo. No sé, bro. Es una de mis manías. Nunca la he contado. Pero siempre he hecho dejar como... Lo más profundo de la botella de agua. Hostia, 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 bro, que es que literalmente de pensarlo me entra... Guau, es que imagínate... Dios, de pensarlo te lo juro que me entra... Me entra dolor de estómago, what the fuck. Me entran arcadas, bro. En serio, tío. Buah, de pensarlo solamente de pensarlo, bro. Qué asco, te lo digo, tío. Qué puto asco, chavales, ¿eh? De verdad. No sé si a vosotros os pasará, pero yo... Esa es mi manía. Nunca la he contado... Nunca la he contado, creo, ¿eh? Hostia. Menuda explicada, mamme, va. Dos, que han jugado en medio, bro. Menuda explicada, mamme, tío, tú. Thank you, my friend. Menuda explicada, tú. Eso es para que no vuelva a piquear. Aguantado, amigo. Vale, aguantamos. Estamos chill, ¿eh? Estamos chill. Mira, va. Vamos a mirar cámaras, de hecho. Al Doc ahora mismo lo pueden matar muy fácil. Si ellos quieren. Pero la verdad es que parece que no. Así que nada, tenemos esta ahí, la jodida. One is on open area, Ela. Vale. Hay gente ya en open area. Vale. ¿Por qué te hemos abierto eso, bro? No. Se complicó, güey. Bueno Tengo uno encuadrado Si, tengo uno encuadrado No, me mata bro, me mata tío F***, lo he dejado a 10 de vida, a 9 de vida o así F***, uno es 9 HP Tío, lo he dejado muy tocado On the spot, no mat Lo he dejado muy tocado chavles, estoy súper ¿Cómo decirlo? ¿Pero por qué no reanima? ¿Puedes revivirme? He's on the door, he's pushing On aim He's on aim, one Nice Qué bueno mis compañeros, que bien lo están jugando Literalmente que no hay ni una, chavales Vale He's on the spot He's pushing Nice, man, good play Qué bien lo ha jugado Lo ha jugado muy bien este pavo Tremendo carleto nos está pegando A ver Ay, qué buena Qué buena, tío Muy buena Qué bien jugada Yo literalmente estoy súper frío Como he dicho en mi primera partida Literalmente estoy más frío Que nunca Pero bueno Está bien Está bien La verdad es que No me voy a quejar Me ha tocado un equipo bueno Me quejo siempre cuando abro directo De que me tocan equipos malos Pues cuando grabo Me tocan equipos buenos Así que Literalmente Pues bueno Darle las felicitaciones a este amigo Que literalmente Nos está pegando un carlet importante ¿No? Vamos a ponernos a un Maverick Ya que estamos con Maverick Vamos a quedarnos con Bueno Ya que no solemos utilizar a Maverick Vamos a cogerlo Y nada Vamos a ver qué podemos hacer Let's go Vamos allá Vale Están abajo Vamos a intentar abrir El tema de Hach y demás Aunque yo mucho tiempo He sido de utilizar a este personaje ¿Eh, chavales? Yo mucho tiempo he sido de utilizarlo Y sinceramente No sé si se me va a dar bien ¿Sabes lo que te quiere decir? Pero bueno Poco a poco vas a intentarlo ¿Eh? Buena Eso es Buah Se ha quedado muy poquito A mi poquito a vida Se ha quedado al lío ¿No? Literalmente Vale No penaria parece que no hay nadie You can go penaria Amigo, ¿me piquedas? No, ¿verdad? Tú y yo sabemos Que no me vas a piquear, ¿no? No ¿Can you cover me, Thatcher? Vale Abrimos esto Con tranquilidad ¿When is un archive? El billy, el amigo Buena cobertura Buena cobertura, Thatcher Buena cobertura, Thatcher Esto pasa por confiar en los guiris Esto pasa por confiar en los guiris Yo siempre lo he dicho Acabo confiando Y acabo muriendo Siempre se debe pasar eso, ¿eh? Realmente Así que imaginaos Ah, lo deja Injul Vale Yo es lo que os digo Siempre Que confías en los guiris Mueres Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Hasta a ver Se lo puede hacer mi colega, ¿eh? Se lo puede hacer mi colega Vamos allá Yo confío, ¿eh? Sabes que yo siempre confío Yo confío en el chaval, ¿eh? Yo confío en mi hombre, ¿eh? Confío en mi hombre, ¿eh? Vamos, amigo A ver Hostia Vamos Venga 40 segundos, amigo 40 segundos para Sacarte el rabo Literalmente Para sacarte el rabo De una manera Muy, pero que muy grande Amigo 30 segundos Amigo 25 segundos Va retando el tiempo Perfecto Los aliados han muerto en el combate La verdad es que está muy bien, ¿no? Pues vale Ya toca ponerse una as Yo creo Y... Y hay que hablarlo más Yo creo, ¿no? Sí, yo... Yo pienso que sí, ¿eh? ¡Va, va! ¡Va a ser la última ronda, señores! ¡Vamos! Vamos a ver qué podemos hacer tú Están arriba Vamos a darle caña Esta es nuestra, ¿eh? Esta ya... Esta ronda ya tiene que ser nuestra 100% además Vamos allá Vamos allá Vale Incluso podríamos... Podríamos pegar un... Un russ por... Por Clara, voy a, ¿eh? No, no te caigas, Pablo No te caigas Nunca te caes Y ahora te caes, bro ¡Bueno amigo! ¡Bueno amigo! Vamos allá Escúcheme Me voy a meter un russ, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí Me voy a meter un russ, ¿eh, chavales? Vamos a ver Vale Esto no lo había reforzado Parece ser que tiene una persona aquí Vale Es el maestro Vale Bueno, todo eso Nice Nos cargamos a pulso Y vamos para cuadrado Vale, de milagro, ¿eh? Las balas no me daban ya Vale 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 Amor Amor Nice, chavales, ¿eh? No confieses los guiris Un placer Gracias por estar aquí Un día más Os amo, chavales Nos vemos En el próximo di... En el próximo vídeo Quedamos los primeros, ¿eh? Acabamos siendo los primeros Let's go Un placer, gente Un bebé Adiós